Hola, buenos días, mi nombre es Ana Domínguez y Milton César. Nosotros venimos de México, hemos tomado un tour turístico para conocer todo lo que es Machu Picchu a través de su agencia Machu Picchu Travel. Estamos muy contentos con el servicio, nos han cumplido con todo lo que venía establecido en el programa. Se lo podemos recomendar, tengan la confianza de cualquier país que vengan, de contactarlos. Nosotros lo hicimos a través de internet, no conocíamos nada de la agencia, simplemente con la información que venía a desplegar a través del sitio web. Venía especificado qué sitios se iban a visitar, nosotros escogimos un tour de cinco días, cuatro noches, visitando Machu Picchu, Valle Sagrado, los Modaimadas y otros sitios. Todo se ha cumplido con tiempos establecidos, puntuales, amables, entonces no hay más que decir. Es muy recomendable. Sí, pues se lo recomendamos. Gracias. Gracias.